A las 9.27 minutos regresamos al rumbo de la mañana con nosotros ya el amigo y senador Antonio Taveras por la provincia de Santo Domingo. No me arrepiento Antonio, lo digo en su cara, de haber dicho que yo si viviera ahí votara por usted. No me arrepiento. Y no me arrepiento de que sea senador a favor de las mejores causas del país. Buenos días. Muy buenos días, Nieve, Fafa, a todos ustedes, hermosas mujeres que están hoy acá. Gracias. A los que están dirigiendo los controles, a todos ustedes muchas gracias por la invitación. Estamos acá para responder sus preguntas. ¿Cómo está realmente la situación del Congreso con relación a la discusión del Código? Con relación a todo. Con relación a todos. Mire, esta es una sociedad que es fruto de tanto engaño, de tanto fallarle, sobre todo a los políticos. Es una sociedad que la han enfermado. Es una sociedad que no cree en nadie. Entonces, hay una serie de valores negativos que se llevan a la política y el Congreso es una expresión de la política y el Congreso es una expresión de la política y el Congreso es una expresión del Código. Entonces, cuando se quiere organizar las cosas Cuando algunos tenemos el compromiso profundo El deseo, la gana De trabajar por un país decente, organizado De profundizar la democracia De aceptar la diferencia De discutir la diferencia De llegar a acuerdos poniendo el país primero Entonces es difícil Muy difícil Lamentablemente este es un país Que lo han llenado de odio Muchos sectores Que deberían estar comprometidos Con organizar este país 31 años de dictadura 12 años de autoritarismo Más autoritarismo después Mucha sangre derramada para construir Lo que mínimamente tenemos como democracia Un pueblo que salió a la calle a gritar cambio Un pueblo que se jartó de la corrupción De los malos políticos De que le hablaran mentiras De que sean simuladores De que no los representen Esa introducción senador Es justamente el preámbulo De lo que está pasando en el senado No va a haber cambio Vamos a seguir reproduciendo Lo mismo que criticamos Mire, yo soy parte De una coalición de partido Que fue al poder Una coalición de partido Movimientos sociales La gente en la calle Pedía cambio Nosotros le respondimos Como coalición Que el cambio iba Y por eso la gente Votó por nosotros Porque quería sacar Al PLD Del gobierno Yo he dicho En todos estos últimos meses Que estamos ante un nuevo ciclo político En el país Donde la gente La protagonista Aquí se está construyendo Poco a poco Un poder social La gente Ha entendido Que muchas de las representaciones Ya no son válidas Son ilegítimas Porque le han fallado Y se está representando La gente sabe Donde están las plazas Entonces Creo que Acciones como la que ha pasado Por ejemplo Con el código penal Es una vergüenza Es una vergüenza A propósito Senador Se le atribuye Haber definido Usted A la comisión Que estudia Que estudia Esa pieza Tan importante Para la nación Ser hipócritas ¿Sobre qué base? Simuladores Mire Lo primero Es que ese código Debió de ir A la comisión De justicia Que yo presido No quisieron No querían ¿Por qué? Sectores poderosos No quisieron Que se discutiera En el seno De la comisión De justicia Porque ahí Trabajamos Con criterios Apegados A valores Patrios Y ese no era El camino Que querían Y sobre todo A valores De equidad Para esta sociedad Nosotros Tenemos que trabajar Para 11 millones De dominicanos Y dominicanas Que vivimos acá Con igualdad Para todos Ante la ley Derechos Para todos Y todas Aunque todo esto Para algunos Le parezca Que Estamos soñando Pero eso Es lo que yo defiendo Por eso estoy En el senado Por eso Hago este sacrificio Porque señores Estar en política Tratando De hacer las cosas bien Tratarse De Tratando De no ensuciarse Todos los días De tanta Porquería O si uno Se ensucia Bañarse Toda la noche Bien en su casa Para salir limpio Otra vez al día Entonces Eso no es fácil A la gente Que está haciendo Política Hoy Y no está Entendiendo Este nuevo ciclo Político Se le va a pasar Factura La gente Le va a pasar Factura El hecho es Que estamos Ante un problema Como tú lo describes Que obliga Rehacerse A repensar La estructura social Pero entonces Los intereses Beneficiarios En este caso Encamenzado Por una parte De la burguesía Y de la jerarquía Católica Quiere Que no se respete Ni siquiera Las formalidades De que ustedes Puedan discutir En la comisión De justicia El código Mire Sobre todo La manipulación Burra La simulación Las acusaciones De sectores Que Debieran estar Guiando A este pueblo Por la senda De la verdad Se dedican A manipular Y hablar mentiras Mire Ese código Nos llegó A nosotros Hace un mes Al senado Tenía un año Discutiéndose En la cámara De diputados En la comisión De justicia Un año En esta etapa Porque ese código Tiene 20 años Discutiéndose Ahora No ha habido Voluntad Política Y nunca se quiso Aprobar Ese código Nos llegó Hace un mes Pero ¿Qué pasa? A pesar De que No fue A la comisión De justicia Me pusieron En la comisión Nosotros Establecimos Y fue aceptado Una derruta En esa comisión Primero Leer el código No se terminó De leer Segundo Escuchar A 20 o a 30 Sectores Interesados Que querían Exponer Exponer Sus ideas Uno Para que el código Se quedara tal cual Vino a la cámara De diputados Y otro Para que El código Pudiera enriquecerse Escuchamos Las iglesias Las finjos A diferentes Instituciones Internacionales Escuchamos En principio También a la procuraduría Etcétera La última Invitación A la procuraduría Fue El lunes Pasado A terminar Hacer su exposición Que se hizo Vía Zoom Todos sabíamos Que en un mes No íbamos A terminar De discutir De analizar Todo lo pendiente Y hacer toda la propuesta Pendiente Para fortalecer Ese código Y que sea un código Que garantice Que ningún delincuente Vaya a tener una brecha Y se vaya a escapar Que ningún corrupto Vaya a tener esa brecha Pero que sea un código Que garantice La equidad y la igualdad De todos los dominicanos Ante la ley Que no Que no discrimine a nadie Ni por color Ni raza Ni orientación sexual Todos sabíamos Que el tema De las tres causales No iba a pasar En ese código Y nos 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 dijimos Bueno Pues vamos a hacer Vamos Está bien Vamos a hacer la ley Vamos a ceder en eso Pero vamos a hacer la ley Pero todo se ha enfocado De parte De sectores interesados En la llamada A tres causales Y en la llamada De que estamos Convirtiendo esta sociedad En un paraíso gay Sí Dios mío Cuando ahí hay elementos Eso no está en discusión Eso es el elemento No está Ahí hay elementos De ese código de trabajo Señores Por ejemplo Por primera vez Perdón Código penal Por primera vez En un código penal Se le ponen multa A la persona jurídica Por primera vez Se sancionan Las personas jurídicas Con multa Pero sucede Que los partidos políticos Son personas jurídicas Así es Pero los partidos políticos No se les sancionan Excluidos de eso O sea No se les sanciona Ahí hay mucha contradicción En ese código O sea Con el código Procedimiento civil Penal Con el código Procedimiento penal Que lo harían impracticable Ese código penal Si esas contradicciones Se dejan ¿Qué se plantea Don Antonio Desde esa realidad Que usted está usando Hay un problema Porque República Dominicana Tiene tanto tiempo ya Con ese código Por eso mismo Tiene tanto tiempo Señores Hemos escuchado Veinte Veinticinco sectores Hemos escuchado Importantes penalistas Nosotros mismos En la oficina Senatorial De la provincia Teníamos Ocho Cuatro Seis penalistas Asistiéndonos Y se produjo Y se produjo Un documento De ciento Siete páginas De observaciones Ahí Para cuando viniera El proceso De propuestas Pues La íbamos a hacer Doña Miriam La última reunión Hizo como quince propuestas Doce o quince propuestas Como ministerio Importante Entonces Después de escuchar Eso Se pretende Votar El código Por vía Zoom Ajá Por vía Zoom Para que se quede Como se mandó Desde las cámaras De diputados Se irrepetó A todo el que Escuchamos A todo lo que Estuvimos trabajando Durante un mes Ese código De trabajo A toda nuestra gente Que estuvo Dinoche trabajando Se irrepetó Se le pasó Por encima Entonces se simuló Que se trabajó Wow Con la finalidad De dejar Tal cual Con toda la laguna Ese código Señores Se ha dicho Que el senado Quería Dejar Perimir El código Es otra mentira Lo que nosotros Decimos Es Que después De veinte años Después de tener Un año En la cámara De diputados Y nosotros Solo un mes Discutiendo Y hay muchas propuestas Que van a fortalecer Ese código ¿Por qué No esperar Quince o veinte días Un mes Para incorporar La propuesta Que pueda enriquecer Ese código ¿Por qué no esperar Un mes Si tenemos Veinte años Con ese código Si se aprobara Así Y que no se va a aprobar Gracias a la protesta De este pueblo Gracias a ese poder social Que se está manifestando Por la red Y por todas partes ¿Usted cree que no se va a aprobar? No se va a aprobar así Eso se lo aseguro yo No se va a aprobar así Una buena noticia No se va a aprobar así Creo que Este pueblo Ganó la batalla Ayer y antes Y no se va a aprobar así Los organismos internacionales Ya han acudido A protestar Al Senado Ya se está hablando De condena A nivel internacional La propia procuraduría Está reivindicando Sus propuestas Algunos son los elementos De discriminación Que hay en ese Código Penal Porque de hecho De hecho Hay un convenio Del que El país es signatario Y que tiene como escenario A las Naciones Unidas Que obliga Que obliga Entre los objetivos De milenio Liberar a la mujer De esa condena De ese estigma O sea República Dominicana Está comprometida A aprobar un código Con causales Específicas Que liberan de penalidad El aborto Así es Mire Ahí Por ejemplo Hay tema De las penas Ahí La desescalada De las penas Eso es Una barbaridad Lo que hay ahí Con ciertos elementos De pena Que tipifican Algunos crímen ¿Se entiende? Incluyendo el de la corrupción Don Antonio Claro Don Antonio Por último De mi parte A mí me gustaría Conocer su experiencia A casi un año De haber ocupado De haber dejado La dirigencia empresarial Para insertarse En el estamento público A través del poder legislativo ¿Cuál es la experiencia? Sobre todo En un momento Tan álgido De la sociedad dominicana Que demanda cambios 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 Y se observan poco En algunos estamentos Bueno Frustración muchas veces Dificultades Yo estoy acostumbrado A que nada Me salga fácil Pienso Que Este es un trabajo Que No se hace con dinero Por dinero Hay que tener Mucho amor Por este país Porque este es Un gran sacrificio A veces Uno lo dice Y la gente Que han puesto Un puesto de senador Bueno Por lo menos Le reconoce Que usted es De los poquísimos Dos Senadores Que renunció De inmediato Al barrilito Una tara En el ejercicio público De la república dominicana Bueno Bueno sin embargo Algunos dicen Por las redes Que el senador No sirve Porque no camina Jejejeje No fronja No fronja Oiga hasta donde estamos Oiga hasta donde hemos llegado Te entiendes Una sociedad Que entiende Que la relación Del representante Con su representado Tiene que ser Una relación Donde el representado Tenga que ser Un servir De quien Él le deposita El poder Por el hecho De que le da Ciertos Bienes materiales Por último Don Antonio ¿Por qué usted está seguro Que no se va a aprobar El código? Bueno El bloque Del PRM Ayer Lo discutió Y Acordó que no Que no se podía acordar Que no se podía A excepción De dos o tres Ahí La mayoría acordamos Que no se iba a aprobar De esa forma Que íbamos a seguir trabajando Que este pueblo Necesita Un código Con toda la garantía Te entiendes Necesaria Y lo aprobamos ahí Entiendes Y somos mayoría Gracias don Antonio Gracias por Este breve conversatorio Hace tiempo que no le veíamos Yo prefiero La ley de las doce tablas O que pongan El código de Amurabi Y no esa porquería Es una opinión personal Muchas gracias Por haberme Déjenme decirle algo Nosotros tenemos Una agenda Con dos Ejes centrales Definidos Bien definidos Nosotros estamos Trabajando Con una agenda Legislativa Para fortalecer La institucionalidad Democrática De este país Punto uno Segundo Una agenda Legislativa Que ayude a recuperar Derechos de la gente Esos son Nuestros dos puntos Centrales En ese sentido Va Nuestro empeño En que tengamos Un código Que le garantice Los derechos A los once Millones Dominicanos Segundo Hemos estado Trabajando En la llamada Ley de extinción De dominio Que fue una ley Que estaba engavetada Desde hace años Ahí la tomamos La reformulamos La estamos discutiendo Con todos los sectores Y va a ser una ley Que va a fortalecer La institucionalidad Democrática Y va en el sentido De recuperar Lo que los corruptos Se roban Y los criminales Se roban Le vamos a invitar otra vez Porque por ahí viene Una batalla grande Que usted va Seguro que usted va a formar Tenemos también Ahora introducido Otro proyecto de ley Que tiene que ver Con Los conflictos De intereses Entre los funcionarios Ah genial Pero excelente Hemos introducido Ese proyecto de ley Pero por ahí viene Una batalla Con la ley De seguridad social Que yo sé Que usted va a estar A la cabeza De eso Debe estar Esa es una inominia Pero vos me invitó A hablar de eso Pero queremos hablar Solamente de eso En la próxima entrevista A la orden Gracias infinitas Rumbo de la mañana